Bebé, ¿qué fue? No fue que muy tragadito Estoy buscándome el lado Sin saber que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejo, no veo bebé